Supongamos que en el cielo no encontrará Dios un ser que pudiera pagar El precio del sublime sacrificio Y que diera vida eterna para mí Si no fuera por el monte de Calvario Si no fuera por esa cruenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi arma siempre viviría en perdición Yo me gozo porque Él quiso rescatarme Yo me gozo porque Él quiso darme paz Yo me gozo porque Él quiso que sus manos Llevaran clavos que yo debía de llevar Si no fuera por el monte de Calvario Si no fuera por esa cruenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición Mi alma siempre viviría en perdición Am people Am'm Am'm Am'm